Después de 36 años estamos de vuelta en el Mundial, señores y señores. Así es. Perú, de vuelta en el Mundial. Y todo el mundo quiere jugar la polla. ¿Han escuchado la polla? Sí, deben de haber escuchado. Todos quieren jugar la polla con la gente de su chamba, la gente del barrio, con su familia, con sus causitas. Pero ¿sabes qué es realmente una polla? ¿No? Muy sencillo, te explico. Es un juego mediante el cual, ante un campeonato de fútbol, se junta un grupo de gente y cada uno hace un aporte de plata. Y con esos aportes hace un gran pozo. Luego cada uno hace sus predicciones sobre los partidos. Y al terminar el campeonato, gana el pozo quien más aciertos tuvo en los partidos. Suena interesante, ¿no? Ahora imagínate si hacemos el pozo más grande de la historia. Nos juntamos todos los peruanos, los que vienen afuera, los que vienen acá, y cada uno pone nada más que 10 solcitos. Hacemos un pozo inmenso, inmenso, inmenso. Y la mitad de ese pozo lo donamos a los pacientes con cáncer más necesitados del país. ¿Qué te parece? Suena bonito, ¿no? Se llamaría La Polla Ponle Corazón. Jugamos todos y ganamos todos. Es muy sencillo participar. ¿Quieres saber cómo? Sigue estos pasos. Entra a LaPollaPoneCorazón.com a través de tu computadora o de tu celular. Dale click a jugar para llenar tu primera polla. Aquí tienes que predecir los resultados desde la fase de grupos hasta la final. Incluso vas a poder predecir quién crees que va a ser el goleador, el mejor jugador y el mejor arquero del torneo. Mientras mejores sean tus aciertos, más puntos vas a acumular y más chances tendrás de llevarte parte del pozo. Ahora, para poder guardar tus primeras predicciones, regístrate, revisa tu compra y elige tu método de pago. Una vez que hayas completado tu primera polla, seguramente vas a querer jugar más para aumentar tus posibilidades de ganar. Si quieres comprar otra polla, solo tienes que darle click aquí y comprar otra. Vas a poder duplicar tu polla anterior si es que quieres modificar ciertos resultados específicos y ahorrar tiempo. Pásale la voz a tus amigos. Vamos a armar la polla más grande de la historia y ayudar a los pacientes que más lo necesitan. Si ganas tú, ganamos todos. Ponle corazón. Vamos Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!